¿Qué sucede? Era un mensaje de Hacker. Al parecer el Santo Padre ha cursado formalmente un doble mandamiento. El de Fray Gaspar Olivares como asistente personal del Santo Padre. Y el de Fray Gaspar Olivares como arzobispo de Lusaca. ¡Arzobispo de Lusaca! ¡No es posible! Y no solo eso. Al parecer el Santo Padre ha dado una orden en el gabinete de prensa por más de 10 minutos escasos. De que propague una noticia con carácter urgente y excesivo a todos los medios de comunicación del planeta. De que mañana por la mañana se dejará a ver San Pedro donde usando su facultad de hablar, expatelará. Anunciará importantes asuntos referidos a la esencia del mensaje de Cristo. Y sin previa consulta a la Secretaría de Estado. ¡Sanamos graves! ¡Graves poco! ¡Gravísimo! Fray Gaspar, ¿tiene alguna idea de las intenciones del Santo Padre? ¿Alguna idea? Sí, sí, sí tengo. ¡Qué bien! ¡Háblenme una vez! Eminencia, sospecho que... que el Santo Padre está decidido a... 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 ¿A qué? a hacer uso de la infabilidad pontificia para adivinar el número que será premiado en la Lotería Nacional Italiana. ¡Ay, Dios! ¿Puedes repetir eso? ¿Quieres que el número premiado en la Lotería Nacional Italiana para el Día del Niño sea el 207.795? ¿Con qué finalidad? El estupor. El estupor. ¿Quiere poner a prueba el Espíritu Santo? Lo que yo decía, está endemoniado. La Hater Divinator ya lo subresata. Así se lo dicen los de Paterio. Este Paterio es un tumor del cuerpo mítico divino. Tenemos que promulgar a ti. No diga tonterías. Usted sabe perfectamente que no tenemos ese poder. No sólo eso. Él sí que podría convulgarnos a nosotros. Bueno, pues entonces casi que renuncie. No querrá. Más le vale que quiera. No, no renúncerá. No podemos hacernos ilusiones al respecto. Sólo él, de mutuo propio, está incapacitada en discapacitarse. Sólo él puede tomar la decisión de dejarla ser él, pero no querrá. Es un bien egoísta y maniático. ¡Pero le saco el debate del amesario! ¡La vas a apazatar! Han sido necesarios más de dos mil años para llegar al sitio donde estamos. Y ahora va ese a tirarlo todo por la gorda. ¿Quién se cree que es? Tal y como nos temimos. Nos encontramos en una crisis sin precedentes. Tenemos a un Papa endemoniado. No puedo imaginar las consecuencias de semejante disparate. Estamos en un callejón sin salida. Si ya llegó a salida. Asesinémosle. Ah, bien. Sí, asesinemos. Asesinarme. Ya me gustaría. Sin embargo, señores, seamos realistas. Eso es más fácil de decir que de hacer. Tenemos que encontrar una solución intermedia. No. Asesinémosle. Ya se ha hecho otra vez. No. Debe haber alguna solución intermedia y es necesario aplicarla. Si ahora se nos muere de pronto, después de haber anunciado su comparecencia pública y conocer, todo el mundo se apechará. No debemos olvidar que hace dos meses que no se les va a ver en absoluto y que el cuento de su precaria salud ya se nos está acabando. En este momento no podemos ni siquiera pensar en una solución tan drástica. Tal vez más tarde. Pero lo que es ahora… ¿Entonces qué? Si algo nos ha distribuido a lo largo de los siglos, es nuestra capacidad para sobrevivir a cualquier circunstancia. Siempre sí sobra que pactar con el mismo diablo. ¿Y usted, Fragasbado, tiene alguna idea? No, pero, con todos los respetos de evidencia, no me hace gracia eso de matar a un papa. Ah, no le hace gracia. No le hace gracia. Hay que asesinarle. Un momento. ¿En verdad lo tenemos que tomar en serio la violencia que al parecer ha participado a Fragasbado? Quiero decir, ¿en verdad será capaz de hacer semejante cosa? Que a otras veces han corrido otros rumores que afortunadamente no se han visto confirmados. Como cuando le dio por decir que iba a vender la capilla Sixtina a los japoneses. A la hora de la verdad, de verdad, nada. Los modernos están seguros. ¿Y usted, Fragasbado? ¿Cree que debemos tomar en serio exámenas? Yo ya les dije a sus eminencias que creo que no… No sé si es que… Es que él… Finalmente sí, sí me dijo que él… Es que… Pero es que no sé, sus reacciones son muy cambiantes. Él es muy, muy impredecible. ¡Están demoniados! ¿No podrían ustedes dos unir fuerzas y aplicar un exorcismo? ¡Ja, ja, ja! Sí, pero es más rápido identificar el asesinato. ¡Ja, ja, ja! Entonces… ¿Lo asesinamos? Sí. Sí, parece no haber otro remedio. ¿Y Fragasbado? ¿Qué dice Fragasbado? ¿A dónde vas, Fragasbado? A baño, con permiso. ¿Dónde está Fragasbado? A baño, con permiso. ¿Dónde está Fragasbado? A baño. ¿Hermano? ¿Dónde está Fragasbado? ¿Eh? Hermanos. Usted, sin duda, es Fragasbado. ¿Eh? 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 paseando con el Santo Padre por los jardines. Así es, Eminencia. Trotandito, según creo. Así es, Eminencia. Y dígame, Fray Gaspar, cuando andaba con el Santo Padre trotandito por los jardines, ¿usted también iba disfrazado de entrenador de fútbol o iba en hábito? Iba con el hábito, Eminencia. No, le pareció inapropiado el atuendo con que fue recibido por el Santo Padre. Sí, íbamos de paseo, Eminencia. O sea que no le pareció inapropiado. No, no, inapropiado sí, y mucho, pero yo lo interpreté como un gesto de humildad. 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 Creo que no capto el sentido que le da a usted a esa palabra. Humildad. ¿Qué entiende usted por humildad? Saberse propiedad de Dios. ¿Y qué tiene que ver eso con andar disfrazado de entrenador de fútbol? No, Eminencia, yo interpreté que el Santo Padre lo hacía para fundirse con su rebaño. Curiosa interpretación, pero errónea. ¡Eminencia! ¡Eminencia! Usted que es la más afectación a la doctrina de la Iglesia, debe saber qué. ¿Qué es lo que debo saber? Hable, dígalo, y dígalo con toda la libertad del mundo. Eminencia, no acierto encontrarme un sentido, cabal a lo que está sucediendo. A que se refiere. Eminencia, es indudable que yo me siento confuso y que yo necesito reflexionar a profundidad, pero hay algo sobre lo que no necesito reflexionar a profundidad porque en ese sentido yo no abrigo dudas algunas. Y es que considero que... que... que sus eminencias han perdido totalmente el juicio, muestrando una conspiración para matar al Papa. ¿Es eso verdad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Parece mentira, pero con todos los respetos de eminencia, estos quieren matar al Papa y, con todos los respetos de eminencia, no es la vida sagrada. La vida no es... Quiero decir que matarnos cualquier cosa, que nosotros estaríamos violando el principal precepto divino. ¿Cómo disponer de la vida de los demás si nuestra propia vida no nos pertenece? ¿Y de la vida del Papa? ¡Mantarnos, eminencia! ¡Mantarnos, eminencia! ¡Mantarnos, eminencia! ¿No sería conveniente llamar a la policía? ¡Mantarnos, eminencia! ¡Mantarnos, eminencia! ¡Mantarnos, eminencia! ¡Pague ese teléfono! ¡Fraigas, padre! ¿Cómo? No provoquemos innecesarios escándalos. ¡No, eminencia! ¡Mantarnos, eminencia! ¡Mantarnos, eminencia! ¡Pague ese teléfono! ¡Fraigas, padre! ¡Pague ese teléfono! ¡Fraigas, padre! ¡Mantarnos, eminencia! ¡Mantarnos, eminencia! ¡Mantarnos, eminencia! ¡Fraigas, papá, papá! Gracias por ver el video.